Zumba, que sigue, sigue, zumba, que zumba el mumba, ah, ah. Zumba, que sigue, sigue, zumba, que zumba el mumba, ah, ah, ah. Ey. Turo, turo, suelta el mumba en la pista. Turo, pa' que la yal muevese. Turo, al candado le rompo ese. Turo, arranca la remisa que el club. Esto fue a petición, empezó la presión. Atención, todo el mundo en posición. Masivo. Masivo. Watch out for this. Masivo. Watch out for this. This. Watch out for this. This. Masivo. Watch out for this. This. Watch out for this. Masivo. Watch out for this. I did my dance limits. Masivo. Masivo. Busy. We're not for this. Yo. Me na miss. No ma one vandi. This. Voy por ahí, mami, voy por ahí La pista de baile la vamos a destruir Tiene la nube, guarda que lo va a discutir Welcome to the remix Hey, watch your fitness Hey, watch your fitness Hey, watch your fitness Papa, watch your fitness Watch your fitness, I did my dance lyrics Mash up the place, push you a nut for this Yo, mi nami, number one panelist Y es que me gusta el atrevido de las americanas Y como es que luce la ropa de la nene en Europa Me gusta la candela fina de toda mi latina Pero yo solo quiero una que me lleve la luna Flow, flow, pegajoso, pa' que se lo guayen Poco peligroso, para que se pasen Estoy monchoso, tu sobra de carne Dale batidora, bate, bate A mi me gusta la cosita que hace La que no sepe señala, dale clase Estoy monchoso, tu sobra de carne Dale a la batidora, bate, bate Machigo Watch out for this 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 I did my dance lyrics Mash up the place, push you a nut for this Yo, mi nami, number one panelist Y es que me gusta el atrevido de las americanas Voy por ahí, mami, voy por ahí La pita de baile la vamos a destruir Toda la nube, bueno, que lo va a discutir Welcome to the remix Bumbay Go Watch out for this Watch out for this Watch out for this I did my dance lyrics Mash up the place, push you a nut for this Yo, mi nami, number one panelist Y es que me gusta el atrevido de las americanas Voy por ahí, mami, voy por ahí Watch out for this I did my dance lyrics Mash up the place, push you a nut for this Y es que me nami, number one panelist Y es que me gusta el atrevido de las americanas Voy por ahí, mami, voy por ahí Sound on up in a de place A mi glad se me in ya When good music a play A mi glad se me in ya Kill any sound violates A mi glad se me in ya Jal de ma bubble and a wine So mi glad se me in ya Welcome to the remix Deep low War one Ja, si, ja, k � Pelé Pozzi 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 Pez Pozzi